La fábrica del crimen narra, entre otras historias, la de Chayik, quien fue detenido el 21 de mayo de 2002, cuando tenía 19 años, oye usted qué historia, y había participado en un homicidio. El Chayik había disparado desde un automovimiento contra los tripulantes de un vehículo en el que iba Nelson Martínez Moreno, un nativo de El Paso, Texas, ciudad vecina, también de 19 años, y este terminó muerto. El Chayik es Eder Ángel Martínez Reina, un joven que vivía en la calle Durango, en el fraccionamiento Bosques de Salvárcar, en el suroriente de Juárez. Desde niño, este joven, el Chayik, enloquecía a su madre al escapar por periodos en los que ella terminaba pegando su foto en las paredes de los alrededores, pues con el fin de localizarlo. Bueno, pues este joven crece en la década de los 90, en el suroriente de la ciudad, donde no había zonas deportivas, ni bibliotecas, ni teatros, ni ningún otro lugar a los que el chico pudiera, pues, por lo menos tener algo de entretenimiento, algo de educación, así creció. Pues sí, y en tal entorno, y con la falta de espacios para el desarrollo social o comunitario, miles de adolescentes y niños como el Chayik se adueñaron de las calles de esa zona de Ciudad Juárez, en grupos que en un inicio, en los albores de la década de los 90, se congregaban sólo para conversar, patinar o bailar breakdance. De luego, empezaron a ponerse nombres como Los Bufones, Barrio del Silencio, Los Quinteros o Los Guasones, y en poco tiempo sus miembros ya estaban disputándose el territorio, pero todavía a través de grafitis. También en muy poco tiempo, pues, la violencia se integró como un elemento inherente a tales disputas. Luego surgieron los asaltos a las maquiladoras, las riñas campales, y luego vino la guerra de Felipe Calderón Hinojosa, y tomó esa ciudad, y la convirtió en lo que vimos en los años posteriores. Tenemos a Sandra Rodríguez Nieto, periodista de Chihuahua, para conversar con ella sobre este libro, sobre el proceso que ha vivido Ciudad Juárez desde entonces, desde que empezó ella su investigación, que data desde los años 90, para llegar a este libro, y pues lo que ha pasado en últimas fechas allá, después del estallido de esta guerra. Sandra Rodríguez Nieto, bienvenida a Los Periodistas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sandra Rodríguez, bienvenida a Los Periodistas. Te habla Álvaro Delgado. Gracias, Álvaro. Gracias. Buenas noches. Sandra, usted investigó, dio seguimiento a este caso y a otros casos de jóvenes que en su momento fueron adolescentes, que crecieron en los barrios, que eran, pues, muchachos que se mantenían en las esquinas o que se mantenían en los parques, que su, digamos, la manera de disputarse el territorio era a través de grafiti. Y luego usted se encuentra con una evolución perversa a partir de la guerra de Felipe Calderón, que estos jóvenes pasan a manos, a convertirse, les da la oportunidad de un cártel, entre comillas, todo, por supuesto, y se convierten en criminales. Aquí es, bueno, lo que menciono, justamente, es esta evolución a lo largo de varios años, ¿no? Pero definitivamente, lo que vimos a partir del sexenio de Felipe Calderón, pues, fue un, pues, un reclutamiento, por así decirlo, masivo. He tenido testimonios de jóvenes, entre ellos, usted se lee, un que es protagonista de la historia y de quien conocí después por otro testimonio, de personas cercanas a él. Jóvenes que fueron reclutados alrededor de 2009 y al salir, digamos, del Cerezo, por así decirlo, específicamente para trabajar para el Taxol de Sinaloa, a través de los personajes que estaban aquí comandando las actividades del sicariato, que, pues, son realidades que, si bien no se han llevado a tribunales en México, tenemos elementos para saber que existían, que estaban operando, como te comento, yo tengo al menos dos testimonios de jóvenes que trabajaron en esa época, ¿no? Entonces, si bien México ha tenido esta espiral de violencia durante varios tiempos, y sobre todo Ciudad Juárez, con asesinatos de gran impacto, los feminicidios, etcétera, definitivamente lo que ocurrió a partir de 2008 colocó a Ciudad Juárez y, finalmente, pues, a diversas regiones del país, pues, en mediciones aparte, ¿no? Nunca habíamos visto nosotros años con 10.000, con 3.000 asesinatos, por ejemplo, como ocurrió en 2010, y, al final de cuentas, todo este calmo de cultivo que estaba listo en diversas entidades del país, empezando por Ciudad Juárez, o que condensa todos estos fenómenos, pues, al entrar esta dinámica de disputa entre bandas de género organizado que cuentan, evidentemente con la complicidad de todas las autoridades, la participación de estos jóvenes, pues, es como un paso casi natural, dadas las condiciones en las que lo estaba viviendo aquí, ¿no? Y, bueno, no sé si ella mencionaba, ustedes, el operativo de Rápido Julioso tuvo un impacto mayúsculo en esta ciudad. Estos jóvenes, específicamente, uno de los jóvenes que yo he visto, habla de que ellos enviaban armas, estaban en casas de seguridad donde había decenas de armas, ¿no? Y, en Estados Unidos, se probó que las armas de Rápido Julioso llegaron específicamente al patio de Sinaloa en Ciudad Juárez. Todo esto en el periodo en el que la ciudad se convirtió en la más violenta del mundo. Entonces, no creo que sea obcioso, impropio, hacer conexiones entre el contexto y los fenómenos que quejan a la población más joven. Claro. Estamos hablando de Rápido y Furioso, este operativo que se autorizó, pues, en el sexenio de Felipe Calderón, cuando, pues, estos jóvenes tuvieron, y muchos más que grupos criminales, etcétera, tuvieron acceso a armas que supuestamente iban a ser perseguidas por la DEA para localizar hasta dónde alcanzaban, hasta dónde llegaban estas armas. Eso es Rápido y Furioso. Sandra, hay un grupo en particular que, la historia de los artistas asesinos, que es muy, muy llamativo, pues, para mal, porque, pues, se trata de jóvenes que se hicieron, se convirtieron en sicarios y que evolucionaron hacia, pues... El crimen organizado. Hacia el crimen organizado, convertirse en brazos del crimen organizado, Sandra. Así es. También me ha llamado siempre mucho la atención la historia de esta pandilla en particular, dentro de todo el universo de grupos criminales que se han formado en Ciudad Juárez. En particular, esto me parece que sintetiza la tragedia de la generación más joven en la ciudad. Esa generación con un gran potencial, como el caso de Vicente, que tenía un alto grado, un alto coeficiente intelectual, por ejemplo, que era un asesino, o el SAI, que tú mencionas, que era un pintor, por ejemplo, y ganó un concurso nacional de pintura una vez que ya estaba en el secreto. Es decir, estos niños tienen... El mismo nombre de la pandilla representa esta metáfora, esa gran paradoja que se encerra o que, pues, que es la... que sufren los jóvenes de la ciudad, ¿no? El potencial únicamente ha encauzado al crimen, porque todos los estímulos del entorno no hacen más que condicionarlos para... pues, para dinero fácil, para... pues, para tener contacto con estos grupos, con estas conductas criminales que abundan en la ciudad y que son mucho mejor pagadas que las ofertas legales de trabajo que hay en la ciudad, ¿no? Entonces, son problemas de... Estos son los síntomas de un problema que son... que es mucho más profundo, ¿no? Que tiene que ver con todos los... Pues, los males que aquejan al país, un modelo económico progrecedor, este... Armas sin que nadie las defenga, rápido y furioso, es un caso, pero tenemos ingresos de armas sin detenciones en la frontera, este... Y pues, toda la... institucionalizada impunidad que se manifiesta de nuestras formas, ¿no? Claro. En las estadísticas de cero persecución, pero también en la continuidad, y al final de cuentas, en la facilidad fiesta con la que sabes que puedes cometer un crimen y nadie te va a percibir, y que al final de cuentas es el mensaje del libro, ¿no? Claro. Los jóvenes están aprendiendo que la violencia es la única salida y que cometerla no tiene consecuencias. Entonces, yo normalmente le pregunto qué esperamos en este país cuando ocurre. Es que, Sandra, es que, Sandra, los motivos, las razones, el contexto también en el que crecen estos jóvenes y los casos que tú documentas en tu libro La fábrica del crimen, ¿ya desaparecieron o ahí están? ¿Siguen? No, definitivamente yo creo que todo continúa y se va agudizando. Porque, por ejemplo, este libro narra la historia de jóvenes que crecieron a principios del siglo, ¿no? Del siglo XXI. Imaginemos, simplemente, lo que está pasando por la mente de los jóvenes que vivieron todo el periodo más violento que la transformación que vivió México en los últimos diez años por causa de esta presunta disputa entre grupos del crimen organizado, no tiene parangón en la región de América Latina, ¿no? Entonces, creo que no hemos alcanzado ni siquiera a vislumbrar las consecuencias tan profundas que tanta violencia, tanta impunidad y sobre todo la normalización de tanta, tanta muerte y tanto asesinato se va a tener en la conducta de, pues, de todos, de nosotros que ya normalizamos, que ya casi asumimos que en algo andaban, que fue la narrativa desde el gobierno de Felipe Calderón para generar esta normalización de la violencia. Hasta los más jóvenes que no han tenido un México diferente, o sea, ¿no han visto un México donde es posible salir a la calle, donde es posible ir a la escuela sin que te tengas que llevar tus papás en México en el que nosotros crecimos, ¿no? Entonces, yo creo que no solo existe, sino que cada vez, porque el país cada vez es más violenta y más pobre, cada vez va a ser más grande. Terrible. Terrible. Sandra Rodríguez, nieto, periodista de Chihuahua, del diario, allá en Chihuahua, muchísimas gracias por esta entrevista. ¿El libro todavía es posible conseguirlo en su versión digital? ¿Es correcto, Sandra Rodríguez? Creo que no mucho, pero está en inglés a través de Barnes & Noble en Amazon, tiene un título volado en inglés, pero se traduce como la historia de Vicente, que asesinó a su madre, a su hermana y a su padre, su papá. Es en Amazon, entonces, donde es posible conseguir... a través de Amazon, de la editorial, que es Verso Book, Amazon Oval, y bueno, pues yo esperaría que hubiera por ahí algún remanente en la editorial de España. En Planeta y posiblemente pues en las librerías, por ahí hay que localizarlos, es un libro extraordinario, de verdad, una investigación brutal de Sandra Rodríguez Nieto, periodista de allá, de Chihuahua, hoy en Ciudad Juárez. Gracias, Sandra Rodríguez. Gracias, Sandra. Por nada, gusto saludarlos. Así lo platicamos el viernes. Sí, efectivamente. Y ahora se lo cuenta Sandra Rodríguez. Sandra Rodríguez Nieto, Sandra, trabajó en proceso también una etapa. Vamos a ir a un corte y volvemos enseguida. Gracias.